Palabra de Mujer Y queremos hablar el día de hoy de esos sacrificios que pueden llegar a afectar de una forma de depresión Sabes que cuando yo vi este tema yo pensé, ¿no? Las modelos también sufren ¿Te acuerdas de esa novela, Los ricos también lloran? Las modelos también sufren ¿Qué tipo de sacrificios te ha tocado hacer a vos, por ejemplo, en tu carrera de modelo? Yo un poco cambio eso de que me parece que sacrificio es una palabra muy fuerte, ¿no? Para lo que uno hace, cuando vos haces lo que te gusta, es como que es parte de eso, ¿no? Un desequilibrio alimenticio que te lleva a tener mal humor, tener depresión Pero es temporal para un evento demasiado importante Como por ejemplo Figa Miss Universo para un desfile de las Magníficas ¿Unas dietas muy rigurosas? Claro, y me parece que eso es parte de que hay mujeres que son modelos y que lo hacen Y hay mujeres que no son modelos que también llevan una vida así Que tienen ese amor a su cuerpo de querer verse siempre con músculos, verse bien Entonces me parece que no comparto decir que es un sacrificio Me parece que es una lección Es algo duro Pero yo ahí en eso no estoy tan de acuerdo Porque creo que uno por su carrera, por lo que quiere hacer, hace sacrificio Hace sacrificio más allá del contexto, del concepto con el que queramos entender la palabra Por ejemplo, no sé, si querés ser periodista, sabés que tenés que trabajar muchas horas Hacerlo de esta manera, levantarte temprano Turnos, no hay domingos, feriados Y lo mismo me parece que con las modelos Sacrificio, no sacrificio Pero me parece que más que la, por ahí, en relación a lo que vos decías Más que la palabra sacrificio, lo que hay detrás es un esfuerzo por lograr esa meta Y si vos querés ser modelo y sos una persona responsable Tenés que cuidar mucho tu cuerpo, tenés que cuidar mucho tu piel, tus horas al dormir Todos esos elementos que a lo mejor no son importantes si tenés otra carrera Claro, y es un esfuerzo que, por ejemplo, haciendo lo que te gusta Me parece que en el caso del periodismo también y de las otras personas Pero me parece que es un esfuerzo que no cualquier persona está dispuesta a hacerlo Pero que además tiene una recompensa Porque la gente dice, pasa en la calle y dice Ay, mira qué bonita, ella se para, sonríe y gana un millón de dólares Y no es así O sea, todo eso que te pagan conlleva un esfuerzo Y vos estás trabajando para eso Sabés qué me parece de este tema, que como lo estás planteando Tal vez para todas esas jovencitas que están en este momento Empezando, incursionando en esto que es el modelaje Que sepan lo que lleva también esta profesión Así es, por eso tenemos dos invitadas súper especiales esta tarde Con nosotras se encuentran Alison Roca y Roxana del Río Ellas son top magníficas Y nos van a hablar un poquito acerca de esto que es Los sacrificios o esfuerzos que hace una modelo para llegar a cumplir sus metas Hola chicas, felices Bienvenidas Gracias, como en casa siempre Y dichosas aquí con Roxana de poder compartir Las mil y una cosas que vivimos a diario Sí, me quiero ir de este grupo Ay, no Qué bueno que estés aquí, qué bueno que estés aquí Gracias Yo tengo ganas de salir conmigo No, quédate conmigo Yo quiero que nos dé el tiempo Yo quiero que nos dé el tiempo para escuchar esas mil y una cosas Que tienen para compartir con nosotros Alison y Roxana ¿Cómo están chicas? Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación La verdad que bien lo decía Alexia Tiene toda una previa preparación Porque si bien nos eligen para muchos trabajos publicitarios, de modelaje, de la televisión también por supuesto Implica inversión no solo de dinero sino que de tiempo Tenés que prepararte en muchos sentidos y dedicarle tiempo Porque yo creo que por algo las empresas te llaman Ahora más que un cuerpo perfecto Las empresas buscan a una modelo preparada Porque les gusta que vos seas como su embajadora Que seas como su anfitriona Que des la cara por la empresa Que expliques muy bien y que sepas desenvolver muy bien Eso es un punto muy a favor de aquellas chicas que se preparan en esas cosas Son modelos de relacionadoras públicas en algunos casos Sí, yo creo que de todo un poco Porque a veces se piensa Se invierte tanta plata para una modelo Y eso conlleva de que aparte Tienen una imagen tuya de las fotos Te quieren ver perfecta, te quieren ver lindísima Con el Photoshop Y encima quieren de repente que sepas un poquito más Hasta hemos tenido muchísimas ocasiones que hemos aprendido los valores de la empresa Quieren que te sintas parte de ese equipo Para poder mostrar todas las cualidades que tiene la empresa Y para eso, perdón, pero para eso a mí me parece digamos algo que bueno Es parte de cualquier tipo de profesión y cualquier tipo de trabajo En el que cuando vos vas a tocar la puerta de una empresa Tenés que irte previamente estudiada con algunas cosas que son los fundamentos de esta empresa Como para que caerles bien en la entrevista y que te contraten más o menos Pero como modelo me parece que ustedes también tienen que hacer otro tipo de cosas Como por ejemplo aguantar horas paradas con zapatos altísimos Segundo, aguantar días y días y días y días de maquillaje Horas sentadas para maquillaje, para cambios de look Para cambios de peinado, el maltrato al cabello, a la piel Además, digamos, a veces que te morís de ganas por comerte una super hamburguesa Y tenés que aguantarte con yogur más o menos Sí, bueno, para mí eso se ha vuelto un estilo de vida, ¿no? El comer saludablemente, hacer ejercicio Con eso yo no tengo problemas Pero lo que sí puedo decir que realmente me ha costado mucho Es como dices Roxana, invertir tiempo Porque te puedo contar algo muy personal Hace muchos años estábamos, Pablo tenía un viaje al Salar de Uyuni Que se venía al show Magnífica 2013 Y estábamos con todo listo, programado Y mi abuelito se murió Entonces, es como que a veces decís ¿Y qué hago? O sea, pasó la novena Y yo le dije a mi madre ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Y me dijo mi madre Ajá, porque bueno, ya eso estaba planificado Ya, o sea Es tu trabajo también Es tu trabajo, ¿no? Entonces, dejas también tus sentimientos De repente de quererte quedar más con la familia Y sacrificar momentos que a veces vos estás trabajando Y tus amigos de tu edad están en una fiesta Porque normalmente los trabajos de modelo son de noche Eso es lo, perdón que te corte Eso es lo que yo le decía a Alexia al principio Cuando empezábamos a conversar sobre esto Es como cualquier esfuerzo Lo que pasa es que entre las modelos Tengo la impresión de que hacia las modelos hay el estigma Entre conmigo Cierta etiqueta, exacto De decir que ella con ser linda le alcanza ¿No? Con verse siempre linda le alcanza Pero detrás de ser linda Así me dijo una persona una vez ¿Qué te dijo? A vos te pagan por ser bonita ¿No? Y me quedé pensando porque dije Claro, puede ser que eso fue una bendición de Dios extra Que no es ni siquiera bonita Porque todas las personas tienen una belleza especial Simplemente más comercial, creo yo Claro ¿No? Pero más allá de eso conlleva de que vos podés ser muy linda Y todo lo que querrás Podés no tener el cuerpo perfecto porque puede pasar Pero si sos una irresponsable No sabes manejar cosas No sos puntual ¿Qué se yo? Tantas cosas te quitan como en cualquier trabajo Entonces vos tenés que tener cierta disciplina con eso Y sobre todo lo que decía Alison Que me parece que es muy interesante Y Roxana Ellos te piden experiencia Te piden una cosa Entonces ¿Qué pasa? Vos lo ganas eso trabajando en otros lados Estudiando Así como O sea, eso lo haces Eso paralelo a lo que vos también vas a trabajar Por ejemplo Alexia En esta época que se viene de la feria Para nosotros es una época muy dura Nos la tomamos muy en serio Que demanda mucho sacrificio Como bien decía Alison Porque por un lado tenemos nuestros compromisos Personales, laborales En todo caso Diario Trabajamos algunas en la televisión Luego tenemos que ir directo a la peluquería Porque tenemos que ya estar listas para la feria Estar puntuales en el stand Y además el show magnifica ferial Por ejemplo Si es un combo Y aunque, exacto Estos 10 días son matadores Y aunque no lo crean Yo me cuido muchísimo Porque el show es el último sábado de la feria Y de pronto Con tanto ajetreo Comemos a dejora Uno llega a ojerosa Con los ojos hundidos Llega con Al menos así Se terminan chupando los cachetes Y te adelgazó mucho Mira Y eso no es No voy a poner a magnífica Y eso no lo resolví Y eso no lo aceptas a la hora Justamente ahí quería llegar yo Porque escuchaba que hablaban Acerca de sacrificio Decías que muchas veces Hay que sacrificar los sentimientos Tienes un compromiso laboral Todo esto se me ocurre Que de repente en algún momento Te llega a afectar en tu salud física y mental también En tu carrera como modelo Correcto ¿Se puede dar? Sí Justamente Yo arranqué la universidad Por ejemplo Bueno, en el 2007 Y a la par prácticamente Entré a Chaplin Show y a P.A.T. En la mañana iba Venía al canal Y en realidad En la tarde a la universidad En la noche a Chaplin Colapsé Colapsé Me vi mi hipertensión Empecé a cuidarme De la hipertensión desde los 20 años Apliqué una dieta mucho más sana Aprendí a hacer por lo menos cardio Porque no soy muy adicta al deporte No hacía nada de ejercicio No, no, no Nada Entonces Por ejemplo Después me tocó carnaval Y yo me empecé a preparar Física y psicológicamente Desde octubre Terminó la feria Y arranqué Con vitaminas Esta chica es una modelo Que ha estado Es que cuesta Te digo Me tocó ser reina Cuando Davi Davinia Fernández Fue reina del carnaval Estuvo internada tres días Y es un lujo Que la reina del carnaval No se puede dar Porque sos la anfitriona De todos los eventos Creo que todas las reinas del carnaval Pasan por la clínica Exacto Y te digo algo Gracias a esa experiencia Que yo tuve el 2012 Que la vi a mi amiga Que estuvo sufriendo En la clínica Porque no es bonito Que te internen peores En esa situación Me empecé a preparar Haciendo ejercicio Duplicando mi dieta Aunque no lo crean Comía seis veces Consistentes al día Muchas vitaminas Y me preparé Y al final bajé un kilo Que para mí Aunque no lo crean Pero fue un logro Porque justo esos dos años antes Bajé tres No les puedo explicar Como parecía que me iba a soltar Encima del carro Pero uno tiene que prepararse Porque la salud es muy importante ¿Qué aprendes Alison Justamente de estas situaciones En las que de repente Decís no A ver Tengo que parar el carro Porque aquí O voy a terminar enferma O voy a terminar estresada O voy a terminar histérica ¿Qué aprendes de estas situaciones? Yo creo que Bueno Por una parte Maduras como persona Porque agarras Muchísimas responsabilidades Muy temprano Y También era como Dice Roxana Llega un momento Que das stop Y decís Tengo que darme tiempo Para mí Para mi salud Porque a mí me pasó Que después de un show También Veníamos con una agenda Muy apretada Trabajando también Muchísimo Me vino un estirón de espalda Y del estirón Me costó sanar Como dos meses Porque era un músculo Que se había desgarrado Y bueno Y me dijo Yo fui al médico Y me dijo Es cansancio Pocas horas de dormir Entonces Como que Sumas y restas Y lo más importante De todo Es tu salud Pero entre todas Esas cosas Uno va viviendo Cosas Tan lindas Tan lindas como amigas Roxana El Río Es una muy buena amiga mía Entonces Como que son llevaderas No es que también Es un sufrimiento Ajá Pero ya llega un momento En que Bueno Soy joven Pero no abusés Digamos En el chondeo Queremos hacerle Unas preguntitas A la gente ¿Usted sabe El sacrificio Que hacen las modelos? Veamos Que conocen Palabra de mujer La comida Que no comen Igual que uno Cuidándose La ducha Que le dé La piel El maquillaje El pelo El cansancio De estar parada A las 12 horas A diario Estar Todo el tiempo Al frente de la televisión Al frente de las cámaras Los ejercicios Que hacen Y las responsabilidades Que tienen que cumplir Para estar Con un buen cuerpo Ensayar mucho Sé que pasan Muchas horas así Quizás El no poder Comer como ellas quieren Y estar sujetas Realmente Al que dirán De la gente Estrés físico Y estrés mental Porque tiene que estar parada Y aparte Tiene que Demostrar Que está Todo el tiempo feliz Para empezar En la piel En el cabello En el gimnasio La alimentación Para mí La verdad Ser modelo Es un gran sacrificio Es sacrificado En el sentido De estar parada Y siempre sonriente ¿No? Francamente Hacen sacrificio Porque tienen que Digamos Tener mucha Energía Fuerza Valor Para ser tan bellas Que son ¿No? El tema De los zapatos Que es más Que todo el tiempo Tienen que estar paradas No sé cuántas horas El vestuario Y siempre mantener La sonrisa Eso es lo que más cuesta ¿No? Es sacrificado Porque se limitan A comer muchas cosas Que les gusta Aparte muchas horas De ejercicio Horas de sueño Sacrifican mucho Para tener la figura Que tienen Palabra de mujer A veces siento Que me gusta Y que no me gusta Lo que dice la gente Porque dicen Ellas tienen que estar Sonreír Tienen que estar así Tienen que estar no sé cuánto Sí Efectivamente Eso es Es cansancio Muchas horas Estar parada Ir al gimnasio Pero no es solamente eso O sea Yo como que estoy Diciendo ¿Por qué? Porque uno Se levanta temprano Yo voy a clases Toda la mañana Vas al canal Y encima Tenés que estar bien Para tu siguiente trabajo Tenés la noche Un desfile Tenés que estar puntual Tenés que estar perfecto Y bella No es que todo el día Vas al gimnasio Y te echas toda la tarde Digamos Y no Además que Hay algo aquí Que me parece Que tampoco Lo estamos hablando Si bien está El sacrificio físico De las horas paradas De los tacos altos Del cuidar De la alimentación Cuidarse la piel Y todas esas cosas Que es parte De la obligación Porque ustedes Están trabajando Con su aspecto físico Está el sacrificio De estar en boca De todo el mundo De que todo el mundo Te vea todo el tiempo Y que te quiera ver así Riendo feliz Hermosa Impecable Que no te pueden permitir Que se te salga un cabello Del peinado Como una de nosotras Mujeres silvestres Comunes y corrientes Más buena Porque no Vos sos modelo Los tenés que estar bien En primer lugar En segundo lugar No podés Ni por si acaso Ponerme a la cara O te duelan los tacos O sea Vos sos modelo Tenés que aguantar esos tacos Ay si Se te está pagando Si en algún momento Decís tenés hambre O sea Usted es modelo Aguante Aguante Y en tercer lugar Que me parece Que es todavía más duro Para soportar Todo esto Y tener que soportar En muchas oportunidades Acoso Porque las modelos Está expuesta Es una profesión Que las expone Más aún en un momento Como feria Que si vienen gente Súper simpática Y linda Que se les acerca Yo las he visto Me toca trabajar Como maestro de ceremonia Con muchas de ellas Se les acerca Sacarse una foto Y feliz Educado Todo También está la gente O el hombre grosero Que les dice Alguna cosa fea O ese jefe Que las llama A una entrevista De trabajo Y en realidad Lo que quiere Esa me parece También una parte dura Que no estamos tocando No, tenés toda la razón Pero yo creo Y discúlpenme Mi honestidad Como siempre A excepción del acoso Creo que el resto Son cosas que ellas Sí deben hacer Como personas responsables Y como decía Alexia Como esas modelos A las que después Van a tener ganas De llamar ¿Sabes qué? Mira, yo te digo Pasan algunas situaciones Por ejemplo Tenés tu vida normal Estás fuera de tu trabajo De modelo Estás en un día normal En el supermercado Y estás en tu ropa deportiva Porque bueno Salís temprano Y llegas al gimnasio Digamos Con tu moño Un sorongo mal hecho Y alguien te encuentra Y te agarra de pija Cabeza para mirarte Si sos vos Si es la misma persona Que te había visto Hace cuatro días atrás En un evento Bien arreglada Y más o menos ¿Qué te pasó después? Entonces Es como que a veces Quieren verte idéntica No importa la hora El lugar Pero vos sos modelo Y vos tenés que estar así Yo creo que esa Es una de las cosas Que me mata de risa Te mata de risa Pero un poco el precio Finalmente Pero igual Depende Pavo Porque yo creo que La mujer Por naturalidad Es coqueta ¿No es cierto? Somos este No tal vez Todas vanidosas Pero Pero si Nos gusta tal vez Que si salimos A la puerta de la casa Ponernos un correctorcito Dos ojeras Un brillito Y chapitas Y ya Y ya estamos O nos engafamos Por último Y salimos Pero por ejemplo Hay pequeñas cosas Que uno puede hacer Para no necesariamente estar Porque como dice Alisson Vos podés salir del gimnasio Y tal vez No vas a estar con pestañas Y todo del gimnasio Claro Porque incomodísimo Pero tal vez Que se yo Salís Y estás con los cabellos Todos así Y te volvés a hacer el moñito Que quede bien O sea Son pequeños detalles Que no necesitas estar Porque aparte es horrible Yo los sábados Por ejemplo Los amo Porque me levanto Me baño Desayuno Hay horas Me hago igual Una colita Y salgo con ropa De gimnasio Así no va a ir al gimnasio Ya Pero salgo comodísima Y nada Lo mismo Unas chapitas Y boca Y ya estás No necesitas más ¿Me entendés? Porque la verdad Es que como dice Pavo Esas expectativas La gente tiene de vos Y si bien Uno se cuida la piel El cabello Y es eso tal vez Yo creo que eso Ya es una elección De cada una La imagen que vos querrás dar Pero sí creo que como modelo Tenés la obligación De estar puntual De cuidarte la piel De cuidarte Porque estás respetando Vos misma tu trabajo Es como el futbolista Cuando decís El futbolista Alguien decía una vez Yo si fuera futbolista Tendría las piernas En el refrigerador Más o menos Que nadie las toque Las mire Porque tu vida Depende de eso Tu futuro Tenemos un mensajito De Whatsapp Para revisar A ver que nos han enviado Para preguntarle A nuestras invitadas ¿Alguna vez pensaron En abandonar Esta carrera del modelaje? ¿Cuáles fueron los motivos? Sí, yo sí ya ¿Cuál ha sido el motivo Alison? ¿Sabes qué pasa? Que por ejemplo Yo ya llevo tres años De estar casada Y siento que ya viví Muchísimas cosas En el modelaje He viajado con mis amigas He conocido otros países He conocido muchísima gente Me han abierto puertas Y como que de repente decís Ya lo viví Ya lo disfruté Ahora quiero familia Quiero tener hijos Y si bien hay muchísimas modelos Para mi caso Quiero de repente Estar ahí viendo Pestañeo No pestañeo Digámonos Que nada me distraiga De los primeros años de vida Entonces a veces digo Quiero dejarlo Y a veces digo Si soy tan joven También lo puedo llevar Pero me pasa Esa confusión De que Que creo que a veces Ya siento Que uno va Despegándose Es que es una profesión También que tiene Igual que el futbolista Como si es un tiempo limitado Un corto Que como bien lo dije Hace un momento Al comienzo de la entrevista Con el tema De que siempre me apasionó Mucho el teatro La televisión También el modelaje No combinaba todo Con mis estudios Ya Entonces era como que estaba No combinaba todo ¿Cómo digas? Claro Días de 48 horas No durmas digamos No más o menos Y modelás Entonces ya salí profesional Y si Tuve más tiempo Y me encanta La verdad que es una etapa Que estoy disfrutando muchísimo Porque inclusive Lo que les decía ahora Ya me he vuelto más responsable Porque también Eso es algo muy importante Uno empieza a ganar dinero Y hay chicas que Y fui así en su momento Que cobras el cheque Y ¡Ay! ¿Qué cartera me voy a comprar ahora? Entonces Nada Cuando cobras Tienes tu closet lleno De carteras y zapatos nuevos O tal vez en viajes Que bueno Los viajes sí valen la pena Pero de pronto Te das cuenta que a futuro Todo ese dinero Que vas sumando Y decís He gastado tanta plata Podrías haberlo invertido En algo importante Que ahora sí Ya Me comporto como una chica responsable Y yo creo que Por ejemplo Más adelante Tal vez eso va a ocupar Más de mi tiempo Mi propio negocio Ni qué decir Cuando me case Con los niños Con todo Cuando ya empiecen A llegar los bebés Entonces yo creo que De a poquito Uno tiene que Que ir poniéndose una fecha Y sobre todo Retirarse en un buen momento Porque lo lindo Es que te recuerden Radiante Divina Y no cuando ya estás Como se dice En decadencia Yo más o menos Te retiro Lo que te retiro Bájate de la pasarela Oye Veamos otro mensajito Antes de continuar Para ver Qué le preguntan A nuestras invitadas ¿Qué fue lo más difícil Que tuvo que sacrificar Al ser modelo? ¿Qué fue lo más difícil? Como ya lo dije De repente El tiempo De estar Con mis familiares Y a veces Tener que elegir En situaciones difíciles Y Yo no tengo Muchos problemas Con Con el sacrificio De repente De la comida O Eso fue Parte de mi estilo De vida Pero sí Como en cualquier persona Alguna vez Me salgo De la rutina Y deseo Y comer cayón Me parece De que eso es algo Tan duro Lo que dice Arizo Porque yo lo viví Durante dos años Cuando fui a mis bolivias Fui a mis universos En los años Cuando soy más jovencita Tenía 17 años De que pasé Casi cuatro años Mi cumpleaños En una ciudad Fuera por trabajo Los cuatro años consecutivos Compartía con Quien me tocaba Con quien me tocaba Hola Es mi cumpleaños Felicitame Cumpleaños de mis hermanos Cumpleaños de mi familia Así Entonces Te quemas etapas Perdés Yo no Había semanas enteras En que no almorzaba Con mi familia En que no visitaba O sea El quemar etapas Es algo Bastante duro En el modelaje Y además de que No vivís Como dijeron al principio Lo que tenés que vivir Todas mis amigas Están todas mis compañeras De colegio En la universidad Risas Todo divertido Yo tengo que dormir temprano Para no tener ojeras Vos tenés que dormir temprano Tenés que viajar Y volver O sea No hay socialidad Y además Que pasa algo raro Aparte del sueldo Me imagino que Tiene que haber una satisfacción Detrás de él Claro La verdad que Algo muy importante Que inclusive lo mencionó Alison Es que uno conoce personas De todo tipo De estrato social De todo tipo De influencia Se puede decir Personas que tal vez Puede ser un Hasta un niñito Que se acerca Con vos Con una fotito Que se tomó Cuando él tenía No sé Diez añitos Ahora de pronto Tiene trece Y sigue Siguiendote Vale a la redundancia O sea Siempre está con vos En todo tu trayecto Toda tu carrera En todas tus etapas Y esas cosas son las que Te llenan de satisfacción Porque vos te das cuenta Como tal vez El tema económico El tema económico ¿Vale la pena? Vale la pena Sí ¿Se gana bien? Se gana bien Y yo creo que Se gana bien Ahora Mucho más Que en otros años ¿No? Un evento Es muy bien pagado Y depende también mucho Si sos una modelo independiente O si estás con agencia Gracias a Dios Nosotros Con la agencia Pablo Manzoni Siempre hemos estado Muy bien cuidadas Y han sido muy selectivos Nuestros trabajos Entonces Tener una magnífica Trabajando con vos Es Es un plus No es una modelo cualquiera Y Cuando trabajan Las empresas Con las magníficas Dicen Sí Ahora conocemos La diferencia Porque bueno Están puntuales Todo O sea No es lo mismo Tratar con una agencia Que tiene el respaldo A que de repente Lo hagas Con una chica Que todavía está Atravesando La adolescencia ¿No? Ahora que hablaba un poquito De Dijiste Susana De la Recompensa Me parece Me parece muy lindo Lo que dice Roxana Que ella Ha sido reina Al carnaval Y ha recibido Mucho cariño De la gente Pero además Tienes un plus Que creo yo Trabajar con tantas Empresas importantes Del país Rodearte con gente De muchos cargos altos Y vos desempeñar Un buen trabajo Te abre puertas También Para cualquier otra cosa Que vos necesites Por ejemplo Ahora que vas a hacer Tu propia empresa Si necesitas una colaboración Que se yo De X O Z Una ayudita extra Con un papelito Como ya conociste Al dueño Lo llamas Y sabes que Ayúdame por favor Claro Tenés mucha más facilidad Y acceso a ese tipo de cosas Sí Exacto Algo por ejemplo Que yo saco Mucho partido De eso que vos decís Alexia Es de que Siempre tuve mucho interés Desde el colegio En ayudar A niños A mujeres Que lo necesitan Niñitos en situación de calle O ya sea Con alguna enfermedad Y cuando toca alguna campaña Es tan sencillo Alzar el teléfono Y como decís vos Al gerente de tal O al subgerente De tal empresa Que por favor Que en tu área De responsabilidad social Si pueden analizar Esta situación Para ayudar a tal persona O en tal campaña Claro Roxanita Entonces Conseguís todo Rápido Se te abran más rápido Para ayudar a otras personas Entonces En ese aspecto Por ejemplo Bueno Y en otros aspectos Tal vez te pueden ayudar En un futuro Cuando tal vez uno piense No sé Dedicarse a la vida empresarial Que se yo Pero en ese aspecto A mi me ha ido muy bien Que me ha colaborado Tenemos mensajes en el Face ¿No? Marco Antonio Redín Altamirano nos dice El arte de modelar Es una profesión Más un estilo de vida Siempre están expuestos Al público Y a la prensa Requieren muchos cuidados Personales Considero que vale la pena Todo sacrificio Solo se vive una vez Y solo Ese es modelo Una vez Chicas Tiene que ver Lo que él dice Con el tiempo corto Del que hablaba Claro Esta tensión De estar Constantemente Tu cuarto de horas Sometida al escrutinio De la gente ¿Las han llevado En algún momento A deprimirse? A decir Ay que vida cruel Más o menos así No a mi no Sabes que me pasa Más bien a mi De lo que estás En constante agetreo De repente Viendo a tus amigas Yendo a un lado Yendo a otro Cuando baja el ritmo Y ahora Bueno Otra vez A las mismas cosas Y de repente Ese escaparita Te viene un bajón Después de muchas actividades Pero es como que Es normal No has estado En tantas actividades Y tanto contacto Con la gente Que bueno Lo voy a extrañar Digamos Se fue la feria ¿Y con el reinado Del carnaval eso? Sí Tuve un par De situaciones En las que Que bueno No sé si di de qué hablar O de pronto Hubo No sé Una intención De hablar Como sea De mi reinado Y de otras cosas más Que Llegó a un punto En el que decidí Dije O sea Respecto a una situación Concisa Y Y dije No ¿Por qué me voy a poner De mal humor? ¿Por qué me voy a molestar? Si esto no es verdad La gente que me conoce Sabe que no es cierto Y Y decidí Ni siquiera Escuchar comentarios De amigos Que a veces molestos Te llaman ¿Cómo van a decir esto de vos? Y hasta que decidí Decirles a esos seres queridos A ver Vos me conoces como soy Sí Sabes que esto no es verdad Sí Entonces no me importa Lo que piensen los demás Que tampoco tiene que ser así ¿No es cierto? Pero Siempre va a haber gente malintencionada Que quiera lastimarte Que quiera ser Papilla con vos Por así decirlo Y cuando no estás seguro De quién es Y sobre todo Las demás personas Que te conocen También Ellos van a abogar Por vos en su momento ¿Y a una modelo Le cuesta mucho Conseguir una pareja sincera Que la quiera Por lo que es ella Y no por la imagen Que proyecta? Yo no he tenido ningún problema Con eso Porque yo a mi esposo Lo conocí modelando Entonces Creo que a veces La sociedad juzga mucho A las modelos Y se crean muchas historias Detrás de las modelos Que a veces llegan A perjudicarlas ¿No? Pero Pero esto que dice Laura Lo entiendo yo Por ejemplo Vos casadas ya Pero estas chicas Bellísimas solteras Y tantas otras chicas Solteras O vos en tu momento Exacto Intimidan algunas Yo he escuchado casos De modelos muy reconocidas En el medio Que decían Los hombres no me llaman Porque sienten vergüenza Mujeres tan lindas A veces intimidan a los hombres Y al revés también Que haya mucho valiente Entre comillas Y que al final No sabes cuál es la intención De tanto valiente En la cercanía ¿No? Eso va desde los galatas Bueno Eso uno tiene que ser Tiene que aprender A darse cuenta De cuáles son las intenciones De los varones De los varones Al acercarse a uno Porque muchos Se acercan No con el afán De conquistarte Sino porque tal vez Te admiran Porque tienen curiosidad De aunque sea saludarte Tal vez otros Otros sí Con mala intención Por supuesto Y sin duda alguna El que intente Ser un galán Y conquistarte Tiene que dejarlo Tiene que dejarlo bien En claro ¿No? Porque yo creo que Hoy en día Las mujeres Ya no somos tan confiadas Ya no somos tan risueñas Que nos menean las pestañitas Y caemos enamoradas Con los pajaritos Y los corazones Y tenemos que ser Más perspicaces En ese sentido Y tener los 5 Hasta 6 sentidos Si quieren Conectados Prendidos Alertas Claro Porque Lamentablemente Hay chicas que también Apostando por el amor Se equivocan Y de pronto Se dan cuenta Que van pasando De un novio al otro Y la idea Tampoco no es ser adivina Es decir Sé que con esto Va a funcionar Pero sino que Ser un poco más intuitiva Y darte cuenta Que realmente Vos sos Una princesa En tu casa Los sos Porque te tratan como tal Y te mereces A una persona A tu nivel Que te trate bien Que te respete Que te ame Te adore Y te tiene que ganar Entonces Ese va a ser El merecedor De tu corazón La verdad que Buenísima la charla Gracias chicas Realmente Son parte de la casa Roxana del Río Y Alison Roca Que nos han venido a contar Esas cosas Alexia también Que ha estado Como mismo Olivia Como modelo Lo difícil El sacrificio Que hay detrás Del trabajo De una modelo Así que las que están Incursionando Espero que hayan tomado nota Y decidan Si están dispuestas A arriesgarse El cine Y a todos los modelos Prestan El mar Que por bien no venga No dejes pasar La hora Me pinta de colores Ese corazón La vida es una fiesta Canta